También está en colectivas el conjunto de los Prados. Convierte el lance libre 87-74, ventaja de 13 para el conjunto de San Carlos. Los comentarios cortesía de repuestos a Brevo, hermanos, Isabel Aguiar 44, tiros libres, 7-0, la diferencia es clara. Saque de bolas del jabón, heno de pravia, suculento y natural, por producto jaja, así sabe la calidad y lubricante. Esquendal, Echele, Kendal y Dele, con confianza narra Juan José Rodríguez. Jackson, buen pase con Madrigal, hasta abajo, muy bien, falla, rebote, atiene Jackson, debajo del aramaga, muy bien, malabar, recibió la falta. No cometa falta, prefiera las mentas gol, fuertemente, refrescante, lubricante, Esquendal, Echele, Kendal y Dele, con confianza. Autopiezas Miami con todas las piezas para vehículos japoneses, versión americana, Rómulo Betancourt, 421. Calle Esquina, Núñez de Cáceres, Autopiezas Miami, teléfono 535, 1513. Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes, ha vendido a Meilla, 213. Leroy viene a la línea de tiros libres, 7-0, la diferencia es clara. Whisky Glunix, la perfección de la suavidad hindueca, líder del mercado, prefiera los tenis. Rigo Black Tart distribuye el mundo del tenis. Lubricantes, Kendal, Echele, Kendal y Dele, con confianza. Producto Jaja, así sabe la calidad, gitano, tu sangría, helados, bon, qué buenos son. Sea un invitado en su propia fiesta, fiesta de loop 567-6221, Mastercard del Banco Intercontinental. Todas las posibilidades, saque de bolas del jabón en Odebravia. Importado hoy por Pizzarelli, ahora en Santiago. El sabor suculento y natural de Pizzarelli, narra Juan José Rodríguez. Presión de San Carlos, la pierde, le dio a Pearson de último, así que hace efecto la presión. El balón pasa a posición de los Prados, al saque de bolas del jabón en Odebravia. Tan suave y natural como tu generación, la sede cumple, cumple, tú también. Hay una sustitución de Rubén Toyota, Autopars, único con repuestos originales para Toyota. De caso Michuichi, presidente estrella ureña, 67, la mina. Vuelve Leroy Action a la cancha. Ahí está Martínez, de tres, abierto, no le dio al aro. Rebote para Espinal, buen doble team, doble team para Peterson. Está adelante solito Peterson. Toqueo potente. Nacional está arriba, arriba el sabor. Nacional Brugal contigo en el baloncesto. Ahí está Corrió con la bola. Bueno, pareció, sigue Corrió, viene la repetición ahí en la jugada. Carlos Martínez, busca penetración, buen pase con Jackson. Bien alto, falló. Rebote para Peterson, atacando el equipo de San Carlos. Va adelante. Mala jugada de Espinal. Mala jugada de Espinal. Tres contra uno y forzó. Le sacan el balón. Va adelante. Sí, hay una falta contra Domingo Aquino. No cometa falta, prefiere a las ventas. Gol, fuertemente refrescante. La pizarra Gapre, 90 para el equipo de San Carlos. 75 para los Prados. Cuatro minutos, 20 segundos, reloj. Atue y Gorina. Los Prados solicita un tiempo. Nosotros pausamos. Al club Los Prados, José Pío Santana, José Cáceres y un servidor, Juan José Rodríguez. Hay un 1-1 para Domingo Aquino porque San Carlos está en colectivas. Tiros libres se venó. La diferencia es clara. Ganó Puerto Rico a Grecia hoy en el Mundial. Por ocho puntos. Y clasificó. Tenía que ganar por cuatro o más. Por más de cuatro, perdón. Cinco o más. Ahí estaba Orlando Vega, un nuevo integrante de Puerto Rico. Muy importante. La posición 3 y 2. Bueno, importante tiro 1-1 que falló aquí. Aquino, 90-75, ventaja de 15 para San Carlos. La pizarra Gapre cuando quedan cuatro minutos, ocho segundos por jugar en el reloj. Estoy guarina. Peterson jugando a Perry. Por poco la pierde. Berry lo presionan con Peterson contra Amaga. Muy incómodo. Anótenlo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Nacional está arriba. Arriba el sabor. Nacional, Brugal, contigo en el baloncesto. Se ven a otra. La diferencia es clara. Ahí está Kino, venido por Russell. Con Madrigal. Está Hill. Buen Amaga. Amaga dos veces. El jump. Muy fuerte. Rebote altísimo para Jackson. Hill, otra vez. El jump. Anótenlo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Vaninter, todas las posibilidades para ser un triunfador. Alimentate mejor. Harina de maíz, más orca. La harina nuestra de cada día. Hill, ha estado quemando la hora. Partido ya, 27 puntos. Corte de Jackson. Parecía que hubo falta. No fue pitada. Adelante va Madrigal. Se suspende. Falló. Tapeo. Madrigal de nuevo. Anótenlo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Vaninter, todas las posibilidades para ser un triunfador. Alimentate mejor. Harina de maíz, más orca. La presión, corta Martínez. Buena con Aquino. Hasta abajo la pone. Anótenlo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Tiene que venir la presión de nuevo. Espinal doblado con Rossell. Buen ganasto de Francisco Rossell. Hasta abajo. Nacional está arriba. Arriba el sabor. Nacional Brugal contigo en el baloncesto. Es el partido de mayor anotación de todos los que se han jugado en este torneo número 21. Sí. Cinco jugadores en cifra doble. Hill de nuevo. Sí, señores. Está quemando el aro Héctor Junior Hill. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Vaninter, todas las posibilidades. Incluso, ningún conjunto ha llegado a la cifra de 100 puntos todavía. Parece que va a llegar porque los Prados están presionando, acelerando el juego aquí al final. La ventaja de 11, 24-83 para el equipo de San Carlos en la pizarra Gapri. Tiene que ser más de 14. Sí, para poder ganar el gol a veraje. O sea, yo no sé si están en eso los juntos de San Carlos, pero los Prados sí están porque ven la presión. Pearson incómodo. El tapeo alto, Madrigal. La pierde, pero sale por el lateral y sigue perteneciendo a los Prados. Hay saque de bola de la ONG en o de Pravia. ¿14 o 12? Tiene que ganar por 15, San Carlos, para ganar el gol a veraje a los Prados. O sea, 14 queda empatado. Madrigal, buen pase con Hill, medio gancho, falló. Y hay una falta clara aquí de Madrigal. Quedan 2 minutos, 12 segundos por jugar en la... El reloj de tu iguarina cuando el partido está por 11. Arriba San Carlos, la pizarra Gapri, 94-83. Ya está en Santiago el sabor, pizzarelli, suculento y natural. Disfrútalo y buen provecho en la Puerta del Sol de Santiago. También próximamente en el Cine Hollywood. Pizzarelli, sabor suculento y natural. Sal Androx, antiácida y refrescante. Whisky Clune en la perfección de la suavidad. Distribuye Rennie S.A. Batista, única tienda con todo tipo. Uniformes, avenida Milla 213. Jim Beck Direction, un hombre que habla por sí mismo. Distribuye Importadora y Barce por a Hotel Plaza, su centro de negocios placentero. Indubeca, líder del mercado. Prefiero a los tenis. Rivo Black Tart distribuye el mundo del tenis. Abanicos orientales hechos aquí para la gente de aquí. Onda Rencar, la llave que te lleva Mastercard del Banco Intercontinental. Gracias por ver el video.